pues miren amigos ya nos encontramos en lo que es la quebrada que veníamos a visitar ahí tenemos nuestro puente improvisado mire porque cuando nosotros pasamos a trabajar a los cerros esta quebrada hay veces que está totalmente inundada y pues de una macombra que sobró de la hecha de un puente pues se trajo esa para acá y se puso ahí como un puente improvisado para ya poder cruzar la quebrada que arrastra muchas piedras y árboles arrancados pues mire que bendición esta agua mucha gente podrá pensar que está sucia pero el color del agua de las quebradas acá en El Salvador es así y pues si le puedo asegurar que esta es una de las quebradas que se mantiene más virgen casi un 90 quizás diríamos por ciento esta quebrada se mantiene virgen esta quebrada es raro encontrarle basura no degradable como PET o UNICIL es raro porque esta quebrada prácticamente no cruza no cruza por valles el valle más cercano le queda quizás como unos cuatro kilómetros y si alguna vez uno se encuentra con una basura una pieza de basura que ya no degradable será porque alguien haya venido a pasear y la haya dejado porque nosotros tenemos esa mala costumbre de que cuando salimos a veces llevamos que se yo frituras todas en lata y pues no recogemos la basura al terminarnos la soda o la fritura lo que hacemos es empuñar la bolsa y tirarla pero esta quebrada como ustedes pueden ver no posee de ese tipo de basura y a mí en lo personal me gusta porque pues uno que le gusta la ecología yo soy amante de lo natural pues uno se siente bien al ver eso porque en los ríos el río Lempa y el río Tahuilapa hace unos 12 años cuando estos hacían sus crecidas no se veía que arrastraban mucha basura no degradable solo arrastraban pues materia orgánica pero mire allá acabo de ver un pez que iba corriendo está un poco turbia el agua porque me imagino que anoche creció pero pude ver un pequeño pez que que se cruzó de un lado y a otro y es que acá en esta quebrada hay peces y grandes no crean que pequeños peces grandes aquí hay guapote hay filín hay carpa también hay pepescas hay chilapas incluso cangrejos acá hay unos cangrejos pero inmensamente grandes usted no se imagina que cangrejones cangrejones de un color negro porque casi solo debajo las piedras pasan pues como les decía los ríos ah mire aquí ahí está una vivienda de un cangrejo yo le digo que si si ahorita yo me pongo a escarbar esa piedra y no está muy difícil pero mejor lo vamos a dejar en paz si ahorita me pongo a escarbar esa tierra yo le aseguro que ahí encuentro lo más seguro una gran cangreja con huevitos porque este es el tiempo en que el cangrejo está procreando por eso es mejor no molestarlo pues lo que le decía de los ríos si como les digo hace unos 12 13 años quizás cuando los ríos crecían solo solo arrastraban materia orgánica como desechos de hojas de plantas pedazos de árboles pero materia no no degradable mire hasta aquí ven a encontrar un un envase no degradable que este es de un pesticida este es de un pesticida que se aplica en el en el tratamiento de plagas en las milpas pero es raro porque en varios varios metros que pasé apenas pude ver ese ese envase y pues de algún modo la gente si acá tenemos eso que los envases de los pesticidas o herbicidas que se aplican se dejan en la milpa y a veces se tiran a las quebradas también gente que aún no ha despertado porque déjeme decirle que a pesar de que somos campesinos habemos muchas personas que ya despertamos que no hacemos eso pero no se puede culpar a la gente que aún lo hace porque pues la educación cuesta que llegue por estos lados y no es que no hayan escuelas lo que pasa que a veces las tradiciones y los arraigos que uno ha tenido desde pequeño le impiden estas cosas mire por acá hemos llegado estas son guaridas de a veces de mapaches de un animal que le llamamos nosotros cotusa que yo sé que el mero nombre es guatusa esas son las guaridas de ellos ahí pueden ver ustedes que son guaridas que se ve que están habitadas están en uso yo recuerdo que acá antes era común venir a encontrar serpientes y sé que todavía las hay pero no es que les tengamos miedo pero no nos gusta molestarlas porque las serpientes son de de la humedad y pues no hay ningún beneficio en molestar a una serpiente y hablando de serpientes le digo que por allá más arriba en una poza parecida a esta nosotros pudimos presenciar yo mi papá mi hermano y algunos tíos pudimos presenciar algo que hasta la fecha me causa escalofrillo y es que nosotros vimos una una serpiente vimos una una boa constrictor para los que los que creen que en El Salvador no hay boa constrictor déjenme decirles que según yo tengo entendido la boa constrictor que hay en El Salvador es la misma mazacuata la mazacuata que es bastante común es una que que no tiene veneno que su su defensa es enrollarse alrededor de la presa y triturarla hasta morir asfixiada y le quiebra todos los huesos o sea que por eso es que yo les digo que es la boa constrictor y pues nosotros yo me acuerdo que desde pequeño yo yo había visto serpientes de esas grandísimas pero como la que vimos en esa en esa posa mi amigo déjenme decirle que jamás en mi vida ni mis peores pesadillas había visto una serpiente igual que esa esa vez y es que era pero gigantesca como no se imaginan miren si le estoy hablando que esa serpiente tenía un grosor como el de ese árbol quizás y era de esas era de esa masacuata o boa constrictor como yo les digo quizás el grosor de ese árbol y muchos podrán decir no son mentiras que no se que pero las personas que me conocen las personas que conocen esta quebrada yo se que ellos le pueden decir que no estoy mintiendo porque en esta quebrada aquí se han registrado casos de animales que uno no creía que pudieran existir en el salvador mas antes mucho mas antes nos contaban que en esta porque miren la diversidad de selva que hay a los lados pues mas antes recuerdo yo que que los ancianos del lugar a veces contaban que aquí hubo un tiempo en el que habían hasta quexales el quexales el ave nacional de Guatemala un ave de las selvas húmedas del Petén de las selvas nebulosas del Petén y pues este ambiente acá no será quizás idéntico al del Petén pero es parecido entonces decían que acá se podían encontrar miren acá hay también otro un poco de basura inorgánica y como siempre miren son envases de pesticidas y herbicidas pues como les decía en esta en esta quebrada antes se podían encontrar hasta quexales y una increíble diversidad de pájaros que yo para serles sinceros a esos tipos de pájaros yo solo los había visto en revistas nunca me imaginé que que aves tan tan coloridas se pudieran encontrar acá y si más que todo en el verano en la época de frío se ve como que las aves empiezan a emigrar y se ven más increíbles le digo esta esta quebrada una vez unos muchachos también mataron una serpiente de esas mismas que yo le digo una boa constricta y es que mire aquí es el hábitat ideal para la serpiente mire humedad y alejado de la gente pues que le cuento esa serpiente que estos muchachos mataron cuando la mataron y le abrieron el vientre tenía un mapache se había tragado entero un mapache o sea si usted conoce los mapaches usted sabe que lo estoy hablando de algo grande pues un mapache promedio pesa alrededor de unas 15 a 20 libras de los que hay aquí y esa serpiente se lo había tragado enterito así como lo oye y como le digo los que los amigos que ven mis videos que conocen esta quebrada saben que no les voy mintiendo que le pegaron 5 balazos a esa serpiente porque se sintieron amenazados y no se moría se metió a una cueva y al rato volvió a salir y ahí si si ya habían herida la lograron matar y pues tenía un mapache adentro amigos lastimosamente creo que la el alcance de mi teléfono no me alcanza para grabar un ave que se encuentra ahí en aquella roca un ave llamada quebrantahueso esas aves allá voló miren allá pueden ver que voló gracias a Dios que aunque sea la vimos volar miren amigos de esas aves le llaman quebrantahueso se cree que y cuando cuando estas aves atacan a las crías de terneros se comen incluso los huesos tienen una fuerza increíble en su pico y tienen unas garras es es lo más cercano que yo he visto acá en El Salvador a una águila podemos decirlo así tienen unas unas garras increíblemente poderosas y ahorita ya vamos llegando a esa parte donde yo le digo que nosotros vimos esa serpiente que dice que antes la mala educación de uno lo hacía que al nomás ver una serpiente por instinto uno quisiera matarla era lo primero pero esa serpiente que vimos esa vez era tan grande que nosotros nos quedamos petrificados no tuvimos valor ni siquiera de intentar algo contra ella ya vamos llegando ahí en esa cueva exactamente ahí en esa cueva pero antes de llegar ahí quiero quiero hacerles una toma de este tipo de árbol miren no me lo va a creer pero este árbol se llama Eucaliptol Arcoiris estaba viendo yo que estos árboles son originarios de Australia acá no alcanzan los colores que tienen en otros países pero yo estaba viendo que en otros países agarran un color como entre rosa con verde y acá pues apenas tienen el color natural pero son de esos estos árboles crecen increíblemente altos acá algunas personas le llaman volador pero su verdadero nombre es Eucaliptol Arcoiris acá se enraizan muy bien y pues como les decía amigos hemos llegado a donde yo les digo que vimos esas serpientes a ver todavía me causan cierto un cierto no sé miedecito vamos a decir así acercarme ahí la serpiente estaba de ahí hasta por ahí su varida era esa no sé si todavía viva por ahí o si la mató algún rayo o murió pero la verdad que fue una experiencia lástima que no puedo entrevistar a mi papá en estos momentos para que les diga que les cuente de su propia voz lo que vimos esa vez y no nosotros no creíamos que serpientes de ese tamaño podían haber aquí pero como ustedes pueden ver en esas cuevas que no puede haber entonces nos pasó esa experiencia a veces y como les digo ahorita ya llegué a la roca que les quería mostrar miren esa que está ahí es una roca de una sola pieza esa roca se desprendió de algún lado y vino a quedar trabada ahí miren si pues aquí abajo miren una poza bien bonita y allá también miren una grande guarida y miren el agua que escurre por los lados es increíble ver lo que la naturaleza hace porque esa esa roca pues ese material no es del que hay acá en la quebrada muchos dicen que esa roca tuvo que haberse rodado de algún barranco de allá y vino a quedar trabada aquí y miren pues acá en estas cuevas con agua y todo eso imagínense que no puede haber que tipo de serpientes no pueden haber nosotros vamos a seguir porque queremos llegar hasta el sector que nosotros le llamamos la Murcia Galera donde antes no sé si ahora porque yo tenía tiempecito en la avenida había una gran crianza de murciélago y no es que los vamos a ir a molestar pero queremos que ustedes observen una cascada que se encuentra ahí que a mí siempre me gustó visitar esa cascada y pues aquí uno pasa por zonas un poco riesgosas ya vamos en lo alto uno tiene que agarrarse bien de estas raíces y pues también ir pendiente de porque antes acá cuando uno menos pensaba se topaba con serpientes miren ya ya estamos en la parte de arriba de la de la piedra ustedes pueden ver que es una sola pieza y acá ya estoy arriba miren allá estaba yo de hoy grabando venimos de allá abajo aquí estamos como que es arriba de la piedra allá está la poza abajo y nosotros vamos a seguir esta es una de las partes de aquí esta quebrada que más me gusta ustedes no se imaginan la frescura que se respira acá miren estos árboles son muy antiguos y ellos crecen así porque ellos necesitan bastante luz solar por eso crecen muy muy altos para poder competir por la luz con los otros árboles que se encuentran acá y pues como les decía miren acá hay otras rocas inmensamente grandes también y que lo llamativo es que son una sola pieza pues no es no es un solo padrón como nosotros le decimos y lleno de guaridas de animales ahí está otra gran roca miren y como ustedes pueden ver aquí son son condiciones bastante húmedas y ya les voy a decir por qué evidencia de ello es el musgo sobre las rocas este musgo estas plantas solo crecen en condiciones verdaderamente húmedas no crecen en ambientes secos y acá pues se encuentra por todo este sector y como les digo rocas muy grandes por todo esto miren cabe mencionar que no me gusta hablar mucho de ese tema pero acá fue zona de defensa de batallones guerrilleros para el conflicto armado en nuestro país no me gusta mencionar eso porque fue una época muy oscura para El Salvador pero no está de más como les digo ustedes pueden ver la biodiversidad increíble de árboles que se encuentra aquí que decirles también que acá en esta zona hay muchos árboles de talpajocote allí tienen uno talpajocote montés que decimos nosotros o como otros lo conocen como mamón allí hay varios de esos miren todos esos que están allí son de talpajocote como nosotros le llamamos y pues como les digo la bastante proliferación de árboles hace que el ambiente aquí sea muy muy fresco se antoja de verdad traer una hamaca y colgarla por aquí en algún árbol es increíble la frescura y pues mire esta parte de acá ni siquiera ni siquiera un mínimo rayo del sol dentro porque estamos en una selva bastante espesa mire estos árboles pequeños están debajo de los árboles grandes como aquellos y pues por toda esta quebrada hay agua que es lo más importante y como les digo siempre talpajocote mire allí también está un árbol de jocote jovo que se da mucho por estas por estos lugares arriba más arriba para donde voy también hay unos árboles de de ojustes que es un como un tipo nuez podríamos decir de un árbol y que su sabor es bastante bueno incluso se puede hacer tortillas porque es un grano una nuez parecida al cereal de maíz o al frijol que digamos entonces con él se pueden hacer tortillas de hecho cuando yo me crié mire acá está la evidencia que no le miento cuando le digo que acá hay cangrejos este este al solo ver fue víctima de un mapache porque acá son miles de mapaches los que en la noche andan buscando cangrejos este fue devorado por un mapache al solo ver pues como le digo acá acá es bonito venir a pasear uno sé que muchos de mis amigos que ven videos desearan andar por acá mire este árbol se llama charcha de pavo y ahorita le voy a decir por qué mire los pavos tienen en su en su cabeza la cresta digamos es parecida a esto y por eso le llaman charcha o cresta de pavo árboles también que se dan en condiciones bastante húmedas no son de lo desértico son de lo húmedo totalmente estos árboles acá hay más de eso mire tienen una flor bastante bonita allá hay más talpas talpa indio que nosotros le decimos o talpa macho también por aquí está quebrada hay un árbol que nosotros le llamamos árbol de Brasil porque este árbol cuando se seca tiende a tomar un color rojizo y no sé por qué le llaman árbol de Brasil porque la bandera de Brasil es amarillo con verde pero así le llaman acá y mire ahí están las paredes cubiertas de musgo debido a la gran humedad que posee esta parte de la quebrada y mire también hay pozas grandes el agua se ve sucia pero es por agitación debido a las fuertes lluvias de anoche no es que esté contaminada aclaro eso porque muchas personas me preguntan al ver ese color en las aguas me preguntan si están contaminadas y no estas aguas no están contaminadas las del río también han sido han sido llevadas a examinar a laboratorios y pues algún tipo de patógeno contienen pero no son dañinos para el consumo humano así que nosotros seguimos en los recorridos esta quebrada tiene un nombre en no sé si será náhuatl será pipil o será chorotega o a qué etnia pertenece pero esta se llama la quebrada de chucumegua me suena un poquito al náhuatl pero pues no tengo información acerca de eso se nos ha dormido el pájaro como decían en buen salvadoreño buscar el el significado o de dónde previene la palabra chucumegua pero si me suena a palabras de algún dialecto al rato lo vamos a investigar aquí hay otra guarida de cangrejos cangrejos muy grande al sol lo veo y pues ahorita voy llegando a lo que son esos árboles de ojuste que yo les digo que en este tiempo no tienen ellos dejan caer sus frutos pero es ese mire es ese árbol ellos dejan caer sus frutos como entre diciembre y enero parece y esta es la hoja también este árbol sirve para madera y esta es la hoja del ojuste allí también hay más eucaliptos que aquí ya estos que están aquí están más parecidos a los a los verdaderos eucaliptos australianos allí puede buscar usted en google para que vea que no miento y lo bonito de estos árboles que crecen inmensamente mire ese ya más parecido a los que hay en australia y pues lo curioso de estos árboles son los grandes tendones que dispersan hacia el suelo nosotros ya vamos llegando a nuestro destino que es la murciegalera como nosotros la llamamos a ver si podemos encontrar murciégalos aún la intención no es molestarlos la intención es mostrarles a ustedes un poco de la diversidad que se encuentra en nuestro país y que está cerca pues donde nosotros vivimos porque esta quebrada está relativamente cerca de donde nosotros vivimos creo que se me ha empañado un poquito la cámara no sé qué habrá pasado pero bueno lo importante es que ustedes vean que sea algo no sé qué le ha pasado a la cámara quizás es agua pero veo que va grabando bastante empañado quizás desenfoca por la distancia pues miren amigos hay que tener cuidado porque hay piedras bastante resbaladizas pues miren amigos acá vamos llegando hasta la cascada que yo les decía y por acá se encuentra la cueva de los murciélagos vamos a ver primero si si se encuentran los murciélagos en este día tratar de molestar lo menos posible pero mire usted que maravilla de la naturaleza está esta cueva ustedes pueden escuchar el canto de los murciélagos ahí ahí miren ahí están pegados ahí están pegados miren los murciélagos la idea es no molestarlos pero si mostrárselo a ustedes allí se pueden ver todavía que asoman ahí están ellos bien tranquilos les molesta bastante la luz ya ahorita nos vamos a ir ese que ustedes ven ahí el guano es el guano es prácticamente estiércol de murciélagos sabemos que en algún tiempo en Sudamérica esto era preciado esto le llamaban el oro negro según tengo entendido era utilizado como fertilizante no sé si me equivoco alguien que me corrija pero en los desiertos de Chile tanto el guano como el salitre fueron el auge del comercio en esos países y también el guano era de estiércol de gaviota y en este caso es de murciélagos que también sé yo que es bueno como combustible y ahorita si amigos vamos a ver la cascada y ya con esto vamos a finalizar este viaje esperando que les haya gustado mire hemos llegado a la cascada lastimosamente no tenemos acceso hasta allá arriba porque la vegetación por esos lados ha crecido tanto y ha crecido vegetación espinosa y pues no nos permite el paso a no ser que utilizáramos algún machete o cordo pero preferimos no hacerlo porque hay que dejar las cosas como están y pues de acá no se puede apreciar bien la cascada porque es mucho más alta tiene como otras otros tres tantos de lo que se alcanza a ver pero mire usted que precioso voy a dejarles un momento el sonido natural de esta cascada para que ustedes lo disfruten acá en esta poza uno se puede bañar incluso aquí se puede venir a pescar con caña aquí hay bastante de ese pescado que nosotros le llamamos pilín que en otras partes le conocen como pelgato acá hay muchos de ese y pues algunos amigos a veces vienen a anzalear aquí bueno amigos nosotros nos vamos a poner en plan retorno espero les haya gustado este viaje la cueva de los murciélagos como le decimos nosotros y la cascada yo lo que quería era que ustedes pudieran ver que el salvador pues tiene partes bonitas al menos en lo personal a mí estas partes me gustan mucho y pues es bueno hacer turismo en nuestro propio país para contribuir también al desarrollo sin tener que salir de nuestra zona así es que muy agradecido ahí con todos me despido de ustedes deseando les haya gustado el viaje como a mí yo me crié por estas quebradas yo acá desde niño cruzaba por estas quebradas incluso en las riberas de antes nosotros hacíamos milpa pero ya eso ya no se da muchas gracias amigos nos vemos en otro video se despide de ustedes su amigo el campesino alegre de Gracias.